¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kumpai y estamos aquí de regreso con Hashihime of the Old Book Town para todos vosotros, continuando con esta increíble aventura que tenemos entre manos después del pedazo episodio anterior que tuvimos. Pero esta vez, I even know, debemos estar muy, muy cerca del final. ¿Por qué razón lo digo? Porque aparentemente, por lo que he visto, creo que este va a ser nuestro último viajecito atrás en el tiempo. Así que, después de los sucesos, de darnos cuenta de los planes del profesor Ihanasawa verdaderamente de emplear a una persona poseída por el Hashihime y Minakami tratando de salvar a nuestro Tamamori resultando de nuevo en su muerte. Tamamori, una vez más, ha viajado atrás en el tiempo unos cuantos días y este podría ser, ahora sí, definitivamente, el momento en el que, de una vez por todas, todo se decide para conseguir, al menos, el primer final de lo que es toda esta historia de Hashihime. Por desgracia, ya sabéis que como este juego fue publicado por Manga Gamer, no podré poner las demás rutas, por desgracia, pero al menos vamos a tratar de terminar esto bien como debe ser. Así que, por supuesto, vamos a hacer eso y no os preocupéis que incluso después de esto pondré un vídeo especial hablando sobre lo que me ha parecido, hablando sobre las demás rutas, etc. Eso puedo prometer que lo voy a hacer. Por ahora, aún así, vamos a ponernos manos a la obra, a ver qué les parece. Así pues, vamos a ponernos a trabajar. Ese brillantador de zapatos, Kudokun, era un joven con lleno de espíritu y bueno. Él tenía una boca, pero él se preocupaba por sus amigos y había incluso momentos raros cuando él era adorable. Él probablemente tendría buen cuidado de Kaoru también, cierto, espero que sí. Ahora, solo tenía que intercambiar lugares conmigo mismo. Es raro cuando lo dices de esa manera, ¿verdad? Cuando regresé a Umebachi-dou sintiéndome refrescado, escuché alguna clase de discusión. ¿Qué pasa contigo? ¡No, no, vengas cerca de mí! ¿Qué? Yo, huí fuera de Umebachi-dou gritando como un cobarde. ¡Oh! ¡Ese no soy yo! ¡Él no es tu ojizan! ¡No, no estoy molesto! No estoy molesto, así que date prisa y atrápale. ¡Oh! Kaoru puso su capucha y persiguió tras de mí. Esta no era la vez para que yo estuviera permaneciendo por los alrededores, así que rápidamente fui tras ellos. ¡Joder! ¡Se nos tiene que escapar justamente el otro Zamamori! Daba miedo lo rápido que yo podía correr cuando yo tenía miedo. Incluso yo no podía alcanzarle. Cuando me encontré en la carretera Hakusan, Kaoru estaba permaneciendo ahí abrumado. Una vez que se dio cuenta de mí, él lentamente apuntó hacia el carro. ¿Él subió ahí? Sí. Oh, Kaoru, tranquilo. Thank you very much. No tenía ni idea de dónde el yo aterrorizado de Kaoru iría. Era como cuando haría cosas que el encargado de la tienda no podría predecir. Había a veces ocasiones en las que yo podía ser mucho como amigo mismo. La peor cosa que podría suceder era ignorarle y las cosas terminando siendo un desastre de nuevo. Kaoru, detén ese carro. Grité, pero eso sonó raro incluso para mí. ¿Cómo lo va...? Pero sin cuestionarme, Kaoru se colocó delante del carro y lo detuvo. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Really? No hubo manera de que él... No había manera de que él fuera humano. No fucking kidding. Él era el que le había... Yo era el que le había dicho de hacerlo, pero ¿no era esto bastante sacado de mano? ¡Wow! De cualquier manera, abandoné todo sentido común y me monté en el carro detenido. No había tiempo para comprar un ticket, por supuesto. Las piernas del conductor se habían ido, así que probablemente no habría sido capaz de hacerlo de ningún modo. Después de que me deslizé entre la multitud, Kawase permanecía en mi camino. Ah... Tama Mori-kun que dos... Ah, hay dos Tama Mori-kuns. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, yo, yo! ¿Hay dos yo? ¡Ay, Dios! Kaoru se vino detrás de mí. ¡Ese es el gigante! ¡Ese es el gigante que empezó a perseguirme sin razón! ¡Eso obviamente es un tipo de daño! ¿Cómo está pasando? Hay dos Tux, pero ¿cómo? ¡Kaoru, agárralos! ¡Eso, eso, eso! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Kaoru los acorraló y los agarró a ambos por sus hombros! Hicieron una molestia, pero Kaoru no prestó atención hacia ellos y los sacó del carro. ¡Bien, bien! Cuando choqué mis manos sobre mi cabeza, todos alrededor se unieron a mí en aplauso. Ese era el momento en el que el carro, poco impresionados e indiferentes, se habían vuelto parte de una épica historia de detectives. ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Gracias por su participación! ¡Gracias por su participación, gente! ¡Nos encargaremos ahora de los fugitivos! ¡Gracias por su participación! Kawase, ¿Cómo le explicaría esto a Kawase? Había una parte de mí que realmente no quería lidiar con ello. Kawase, perdón. Ahora es un poco... ¡No, es un herramienta! Lo siento, Kawase. Eso justo ahora fue un pequeño... ¡Cierto! ¡Un truco de magia! ¡Cuidado! Kawase, no me importa. Sobre eso... Sobre eso... ¡Ah! Kawase había caído sobre su rostro, pero cuando pensaba que iba a levantarle, él se detuvo. Sus ropas estaban sucias, sus pupilas se contrayeron a la vez que él trazó sus mejillas sucias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sociedad! ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡No, no te preocupes! ¡Tú serás capaz de quitarte la suciedad una vez que se seque! Creo que enloqueció. Creo que lo enloquecimos sin querer. ¡Ups! Kawase es un tipo raro de la limpieza. ¡Ey! ¿Quién es ese tipo? ¿Un amigo tuyo? ¡Oh! Será mejor que vigiles tu espalda, porque voy a patear tu trasero. ¡Ah! ¡Come on, Kawase! ¡No seas así! Kawase se levantó lentamente. Él recogió su paraguas y temblorosamente se retiró, arrastrando una pierna sin razón aparente. ¿Tú realmente creíste que era un truco de magia? Te lo dije, no me importa. Si no le importa y lo único que le importa es que está sucio, mejor para nosotros. Kawase giró su cabeza y me dio una sonrisa, entonces rápidamente se dirigió a casa. ¡Good job, Kaoru! Era un truco de magia, pero me dio un truco de magia y me dio un truco de magia, ¿verdad? Tomó medidas drásticas, pero eso podría haber curado la germafobia de Kawase, supongo. Tirarle en el barro fue una cosa buena, hiciste bien. De cualquier modo, ¿estás herido en alguna parte? ¿Qué demonios había estado haciendo en ese sótano para volverse tan fuerte? Él debió de haber estado comiendo bastante bien. Todo sobre ti he sacado fuera de este mundo. Te estoy elogiando. Bueno, tú has pasado a través de mucho. Trata de permanecer tan saludable como puedas, ¿vale? Ah, Kaoru temidamente tocó mi brazo, pero él no fortaleció su agarre. Él lentamente se movió lejos de mí. Seguro que nunca le han elogiado alguna vez en la vida al Pequi. Eso es por lo que fui capaz de dejarle sin mirar atrás. Había tomado los recuerdos del encargado de la tienda, pero no eran algo que traté de recordar o incluso podría recordar. Pero había una cosa que sabía de seguro. Kaoru amaba al encargado de la tienda, queridamente. Me sentía un poco triste dejándole. Pero seguía siendo un hombre terriblemente sin corazón. A ver, es la ruta verdadera. Kaoru es la ruta verdadera, curiosamente, de este juego. Sotaba muchísima curiosidad cuando llegué ese momento. Por el momento en el que llegué al cine Toujo, pero ya ha pasado la hora de inicio. ¿Quedan tickets? Ah, el vendedor de caramelos vino desde la parte trasera. Los hay, pero ¿estás seguro? ¿Ya empezó? No me importa. Vale, serán 30 cent. Puedes entrar cuando la pantalla esté brillante. Cuando te dé la señal, abre la puerta. Entendido. Pero primero has visto a un hombre con cabello de capa y ojos retorcidos. Un cabello de capa y ojos retorcidos. A menos de que haya algo raro sobre un huésped, no me he dado cuenta de ellos. Ya veo. Eso está bien, entonces. Él ya se conoce los trucos, no va a caer. El vendedor de caramelos me empujó desde detrás y entré al cine. Había traído un ticket, pero inmediatamente me dirigía hacia los asientos en el medio. Fui cerca de una persona y me senté. Sentándose justo cerca de mí, mirando directamente hacia la pantalla. Estaba Minakami. Dr. Jekyll y Mr. Hyde era una película de terror. Los personajes principales eran un hombre llamado Dr. Jekyll y su otra personalidad Hyde. Me hizo querer reírme cuando el narrador de películas japoneses se encajó con las bocas de los extranjeros en ocasiones. Pero cuando esta fantasía lentamente se derritió la realidad, era tan hermoso que así daba miedo. Honestamente estaba cansado de verlo. Cuando miré hacia Minakami, él estaba mirando hacia adelante con ojos claros. A veces su boca estaba medio abierta. A veces él de repente sonreiría. Una vez que la cortina se cerró, Minakami se levantó, aplaudió al narrador. Entonces agarró su bolsa y se fue. ¡Ey! ¡T-Tamamori! ¿T-Dónde está? ¡T-Tamamori! ¿Por qué? Gracias por darte cuenta ¡Ahora! Después de ver, no sé, una hora y algo de película, tal vez. ¿Tú no te diste cuenta de mí? ¡Suscríbete! Estaba concentrado en la película, así que ¿por qué tú...? ¿Fuiste capaz de ver a tu viejo amigo? ¿Eh? ¿Sabes el final de la historia? Confuso, él más tarde bajó sus hombros y se sentó de regreso en su asiento. No... ¡Ika ni mo! ¡Core wa watashi ga okta mono da! ¡Nya jaja! ¡Por supuesto! ¡Yo fui el que la mandó! ¡Ja jaja! ¡Ya harina! ¡Ja jaja! ¡Lo sabía! ¡Ya harina! Si tú lo sabías, ¿por qué no me preguntaste sobre ello antes? ¡No estaba completamente seguro! ¿Quién más menos yo pensabas que haría tal cosa? ¡Eso es un punto! Minakami me dio una sonrisa traviesa. Ahora, salgamos por un rato. ¿Agua? Agarré el brazo de Minakami y corrimos fuera del Tinetoujo. Señor cabecera de Kama, fuiste capaz de encontrarte con el señor cabeza de Kappa. Bien por ti. Sí, gracias. Estabas buscándome. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Pasamos por la carretera Sakura y emergimos en la carretera Hakusan, dirigiéndonos hacia el puente Suido. Mantuve mi paraguas, el cual solo podría escudar a una persona, y continuamos caminando, arrastrando a Minakami por el brazo. Si tú no te quieres poner húmedo, camina cerca de mí. ¡Mucha kucha da na! Eso es una locura. ¡No, no lo es! Solo es estar de romanticones. Él se detuvo y miró hacia mí. Minakami trató de abrir su paraguas rojo, pero inmediatamente se lo arrebaté. Entonces, le dirigí mi paraguas abierto. ¡Llévalo! Cuando comencé a caminar de nuevo por mí solo, Minakami vino corriendo tras de mí, como que sabía que él lo haría. La carta era entre las páginas del chico de cabello blanco, ¿no era así? Ah. Sí. Pero yo, por lo tanto, le hubiera puesto en Dogra Magra. ¿Qué diferencia es de los chico de cabello blanco, o de los chico de cabello blanco, o de los chico de cabello blanco, o de los chico de cabello blanco? Hay una diferencia entre las obras maestras tempranas de Kiyosaku y sus obras maestras tardías. Minakami debió de haber averiguado de que estaba hablando sobre el Hashihime. Oh, su silencio se profundizó incluso más. De repente me detuve y me dejé yo mismo caminar fuera dentro de la lluvia. Sintiendo mi mirada, Minakami se calmó y vino tras de mí. Él mantuvo el paraguas para mí, poniendo su espalda húmeda. Tú eres un ronincei también, ¿no es así? Aquellas ropas son falsas. Tú querías atraer mi atención, así que trataste de hacerte a ti mismo verte importante. Pillado. Aquellas ropas se veían realmente bien sobre ti, así que nadie se dio de cuenta. Kawase y Naoshi-kun no lo saben tampoco. Madan y yo somos los únicos que lo sabemos. ¿Cuándo? Ah, me pregunto cuándo fue eso. De alguna manera es como ayer, de algún modo como hace tres días. ¿Por qué no dices algo? ¿Estuviste decepcionado de mí? Cuando averiguaste que estaba mintiendo. Ah, come on, Minakami, ¿por qué estaríamos decepcionados de ti? Honestamente, no podía aguantarlo. ¿Cuál era el punto de un ronincei mintiendo a un ronincei? Además, no era para lucirse, era porque él no quería decepcionarme, lo cual lo hizo incluso más ridículo. Oh, come on, comencé a caminar hacia el puente Sweetow de nuevo. Minakami no se retrasó esta vez, pero él me siguió lentamente. Hacia este punto, no estaba seguro de quién estaba intentando mantenerse con quién. No estaba decepcionado o algo. No importa lo que nadie diga, tú eres un genio. Tenías razón de no contarme nada sobre el Hashihime. Si hubiera sabido sobre el Hashihime, te habría dejado atrás. Habría regresado atrás en el tiempo una y otra vez, y pasado toda mi vida divirtiéndome. Sin siquiera saber cómo tú me protegiste. T-Tamamori. Oh, me sentía avergonzado diciendo eso. Oh, yo soy un baca. Mucho menos que tú, yo soy un idiota. Eso es por lo que nunca aprendo a menos que haga algo una y otra vez. Tuve que regresar alrededor de 10 veces para llegar aquí. Si tú pudieras suponer quién iba a venir al cine Toujo hoy, entonces tú sabes por qué, ¿cierto? Pero, Tamamori, no creo que tú pienses... Pienses, estoy cansado de escuchar eso también. Pero no quiero que guardes secretos de mí tampoco. Ah... ¿Por qué no regresamos al... No regresas al país conmigo? No le... Eh... Bueno, ¿por qué no regresamos al pueblo conmigo? No le contaremos a nadie. Regresemos al pueblo ahora mismo. Oh, mi estacionamiento, mi... Ve por ello, mi... Mi estacionario, mi tabla de Go, mi pez dorado, mis libros. Todos y todo. Huyamos de todo eso. Olvidémonos sobre estos últimos dos años. Esa era la única manera en la que podía pensar para terminar esta lluvia. ¿Y será cierto? ¿Cruzan los dedos? Estamos yendo, estamos yendo. Cuidado, cuidado. Montamos en el tren que condujo por el... Por el silbato del vapor. Era en medio del fin de semana y no había mucha gente dirigiéndose de regreso al pueblo, así que el tren estaba totalmente vacío. ¿Huntamente? ¿Tobinote? ¿Realmente solo montamos y nos fuimos, ah? ¿Qué? ¿Te arrepientes? No. No, solo te estoy siguiendo. ¿Puede ser este el momento de la salvación? Claro, Tamamori lo ha debido de tener muy en cuenta, porque si el profesor sabía que se iba, y obviamente Hanasawa también, eso podía suponer lo que sucedió anteriormente, lo cual a Itamamori sí lo pensó bastante bien. Es una pena, porque me había gustado todo el tema de despedirnos de todas las personas que, honestamente, como Naoshi-kun, para darle mucho apoyo. La verdad, me da mucha pena por eso, sobre todo, pero ¿qué le vamos a hacer? Minakami sonrió, aparentemente exhausto. Respondí con una amplia sonrisa. De cualquier modo, ¿qué hay sobre el bolígrafo y la tinta? Tú eres el que me invitó, así que tú debes de haber empaquetado para tu... para el regreso de tu casa, ¿cierto? No lo hice. En este momento, me parece que es suficiente para una lápiz y un cuaderno barato serán lo suficientemente buenos por ahora. Un lector es suficiente. No necesito los ojos de nadie más menos los tuyos. Murmuré aquellas últimas palabras a la vez que descansé mi barbilla en mi mano. Cuando miré hacia Minakami, él tenía una vaga mirada sobre su rostro y su boca estaba abriéndose. Él entonces tragó saliva y silenciosamente agachó su cabeza. Lo siento. Acabo de decir... Estoy seguro de que tú te habrías vuelto un gran escritor aún así. Minakami apretó sus puños con una agraviada mirada sobre su rostro. Él en serio sobreestimaba mis habilidades. Me sentí incómodo intentando hacerle sentir mejor y obteniendo mi manera para hablar sobre mis propias fallas. Molesto, agité mis piernas de nuevo y pompos de dente solté. Tú deberías sentirte honrado. Tú puedes guardar todas mis historias para ti mismo. Pensé sobre decir... Sabía mejor que cualquiera que Minakami no era tan posesivo. ¿Qué querías de mí? Quería que tus sueños se hicieran realidad. Que tú te convirtieras en un escritor famoso como Ryoku o Oshikawa. Ese era tu... Tú estás equivocado sobre eso. Mi sueño ya se hizo realidad hace más de 10 años. ¿Oh? Éramos pequeños cuando por primera vez dejé a Minakami escuchar una de mis historias. Habría ido a visitar a Minakami, quien estaba atascado en el hospital por un tiempo y para entretenerle le contaría sobre una alucinación que habría tenido. Él escucharía emocionadamente. Eso empezó a sentirse bien, así que más tarde le dejé escuchar las historias de fantasía que hice en vez de mis alucinaciones e ilusiones. Sent... Me sentí lo más feliz durante aquellos días. Me tomó muchos años, en una manera redundante, para finalmente darme cuenta de eso. Claramente, alguien no había estado dejándome darme cuenta de ello. Pensaba que era el Hashihime. Pero hay una cosa que quiero saber. ¿Qué demonios está pasando con la familia Suisenji? Vosotros alababais a un Hashihime generación tras generación, ¿cierto? ¿Qué es un Hashihime de cualquier modo? Me preguntaría sobre eso incontables veces. Se me fue dicho que son espíritus, que son... que es... que son puentes encantados. ¿Todo los puentes tienen un Hashihime? Dicen que los ríos son lugares donde tenían flujos de mala energía, así que seres espirituales se reúnen ahí. Eso era bastante ridículo. Había más que cientos de puentes a través del río Kanda después de todo. Pero puedo entender que vean esas leyendas porque muchas leyendas también, incluso mitología, siempre se habla sobre ríos, sobre todo para cuando se trata de cosas de muerte, de personas muriendo tal como... Creo que vosotros en Latinoamérica, por ejemplo, tenéis todo el asunto del Día de los Muertos. El proceso, por ejemplo, que tienen que pasar los muertos para llegar hacia el lugar al que deben llegar. Como también estaba en la mitología griega el río Acheron y Estigio, también, que eran del inframundo. Y curiosamente los ríos siempre tienen ese tipo de... de mala vibra, así que podría entender eso. Además, eso realmente no explicaba nada. Minakami actuaba como que él sabía de lo que él estaba hablando, pero él se mantenía en silencio sobre el resto. ¿Puedo decirle a la mujer? Lo supe una vez que le pregunté a Madan. Sí, escuché que ella fue poseída por el Hashihime del puente Suido hace mucho tiempo. Entonces... También sabía que ella se estaba vistiendo como mujer. Ella no tenía elección. Se nos ha dicho que los Hashihime no poseen mujeres. Eso es por lo que cuando no está lloviendo, en otras palabras, cuando no tienes los ojos de un Hashihime, eres forzado a vestirte como una mujer. Si tú puedes hacer que el Hashihime piense que eres una mujer en el siguiente día de lluvia, tú puedes separarte de ella. Así que así funciona. Le dio una mirada fría a la vez que él trató de hacer excusas para su pariente. Él dejó soltar un suspiro y se relajó. Bueno, es algo como un ritual. No me digas. Sin importar lo que Madan realmente disfrutaba el Takarasuka y las fiestas del té. Tú dijiste separar. ¿Pero qué pasa hacia el Hashihime, entonces? Ella posee a la cosa más cercana a ella. Eso hace que tenga incluso menos sentido. Tú puedes engañarla de esa manera aún así. Hubo una ocasión en que incluso mi padre fue forzado a vestirse como una mujer. Tu padre de ojos retorcidos y con la espalda... Con la espalda... Sí, pero él conoció a mi madre y decidió vivir como un hombre. Y entonces yo nací. Debería haberlo terminado aún así. Bueno, básicamente terminó. Quiero decir, tú estás enamorado de mí y ambos somos chicos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí diciéndolo directamente! ¡Tamamori, qué estás haciendo! ¿No? Mira, Kami, no te me quedes con esa cara de... ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Eso fue cuando Minakami abrió sus ojos tan amplios como él pudo. Era casi vergonzoso cuánto sus pupilas estaban temblando. ¿Qué? ¿Qué pasa con esa reacción? ¡Ya! ¡What the hell! ¿No se supone que era el punto? Miró lejos... Miré lejos a la vez que mis piernas temblaron ligeramente. ¿Qué? ¡Exactamente cuán... Cuán lejos yo...! ¿En qué estás pensando, Minakami?! Tú me dijiste que me amabas, pero nunca pregunté por qué. Estúpido, pero no voy a dejar que hables de esa manera hacia mí. Hablar para obtener... Tú has confesado tu amor por mí de 10.000 veces. ¡Pues hasta hasta me morí! No dijiste que regresaste alrededor de 10 veces. ¿Y qué es lo que me dijiste que regresaste? ¿Qué es lo que me dijiste? Dije alrededor de 10 veces. Lo siento, regresé 23 veces, así que... De cualquier modo, eso me hace el estúpido. De repente, la mano de Minakami se colocó sobre la mía, que estaba descansando en el bordillo de la ventana. ¿Qué está sucediendo? Entonces, supongo que es normal hacer algo como esto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vaca? ¿Idiota? Él envolvió sus dedos alrededor de los míos y gentilmente acarició los espacios entre ellos. No hemos llegado tan lejos. Minakami inmediatamente levantó su mano. Cuando miraba hacia él, podía sentir su vergüenza. Pero no dije que fuera una cosa mala, ¿vale? No dije que fuera una... No dije que fuera una mala cosa. Eso es bueno, entonces. ¡Sao le pilló eso! Él agarró mi mano fuertemente. Entonces, tan pronto como me di de cuenta de que él estaba empujándome hacia él, su rostro estaba justo delante del mío. Por fin, por fin, juro por Dios, por fin, por fin, después de tanto, después de tanta mierda, por fin, por fin. ¿Eh? Podía sentir la respiración de Minakami sobre mi rostro. Él se detuvo justo delante de mí y soltó una risa. ¿Eh? ¿Eh? Ya me dejó. ¿Ah? Aún me quiero que me odies demasiado. Bueno, detengámonos. No quiero que me odies demasiado. ¡Eh! Minakami me empujó de regreso hacia mi asiento y se hundió de regreso en el suyo propio. ¿Minakami? ¿Bastardo? ¿Mamón? ¿Meón? ¿Qué era el momento y me estás diciendo que te echas para atrás? ¡Me cago en la...! ¡Oh! El tren se detuvo de golpe. La lluvia golpeó contra la ventana. Era una broma. Él estaba mofándose de mí. Se sentía como que todos estaban riendo de mí. Atontado, continué mirando hacia Minakami sin pestañear. ¿Tamamori? ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Qué fue eso justo ahora? Te pregunté qué fue eso. Lo siento. Tú estás intentando humillarme de nuevo. Finalmente. Finalmente te dije que te aceptaba y aún así... Bueno, no había dicho que le aceptaba, pero él probablemente entendía eso incluso sin palabras. Ah. Así que, ¿qué demonios fue eso justo ahora? No puedo creerte. ¿De qué me vas a contar? Ay, Minakami dejó soltar una risa seca. Lleno de ello, miré lejos a la vez que traté de calmar mi palpitante corazón. God damn it, Minakami. El momento. It was the fucking time. Tenías una misión y la dejaste caer. Era duro respirar y mis mejillas estaban de algún modo calientes. Debía de haber estado atrapando un resfriado. O al menos eso es lo que quería pensar. Voy a dormir. Estoy cansado de ti. Buenas noches. Asegúrate de que me despiertas. Ah. ¿Voy a estar aquí? Sí. Estaré aquí todo el tiempo. Más te vale. Puse mi codo contra el bordillo de la ventana, incliné mi rostro contra mi mano de nuevo y me fui a dormir. Tú estarás ahí todo el tiempo, ¿ah? Me pregunté si podía creerle. Algo suave de repente presionó contra la esquina de mis labios. Wait. What? Abrí mis ojos ligeramente. Minakami estaba mirando sobre la capital lluviosa a la vez que él sonrió. ¿Soltó un beso a traición? ¡Soltó un beso a traición! ¡Ay, Wanda! ¡Ahora no me dejen así! ¿Por qué él me amaba tanto? Honestamente, estaba asustado de preguntar, hablando de algo tan patético. Era como lo que Kawase y yo habíamos discutido antes. No había ni una sola cosa buena sobre mí. Kawase es un puto, no haga caso. Él dijo que Minakami le encantaban mis historias. Pero, ¿eso era realmente la razón? Había bastantes grandes escritores en este mundo. Como Kiyosaku Yumeno y Ryuko Kuroiwa. No pensaba que podía compararme a ellos para nada. ¿Por qué él me amaba tanto? Ah, estaba dando vueltas en círculos. Me puedo imaginar razones, honestamente. Desperté con un toque en el hombro. Los campos llenaron el terreno para afuera. Me levanté cuando Minakami lo hizo. Nos hemos ido, escapado, all the way in. Por supuesto, nadie nos saludó cuando llegamos hacia la estación en el pueblo. El terreno debería haber estado gris y verde, pero era blanco y nublado desde la lluvia, diluyendo su color. Cuando Salim de la estación, Minakami se tiró hacia atrás y no saldría. ¿Puedo cambiarme estas ropas en alguna parte? ¡No! Cuando el padre de Minakami le preguntó Minato, ¿cómo te fue en la Universidad Imperial? Él tendría que confesar Lo siento, la verdad es, esa era mi venganza. ¿Qué es? ¡Totamori! Bueno, también tendría que disculparse hacia mi abuela, quien había conseguido dinero para mi tren hace dos años. Empecé a caminar y Minakami inevitablemente siguió detrás. ¡Mira, sí me gusta! Es bonito aún así, ¿eh? Preferiría un paisaje que no fuera tan lluvioso, pero es bonito. La carretera desde la estación hasta la villa era un camino largo entre... entre hogares de cultivo de arroz. La primera cosa que vimos era mi casa. Sufientemente extraño, también vi a una multitud de gente. Voy a tomar mi tiempo. ¿De qué estás avergonzado ahora? Quiero llorar. Tejé a Minakami atrás y corrí hacia mi casa. What is it? Oh no, siento que va a haber algo sad, ¿verdad? Había el olor del incienso. Cuando de repente miré alrededor, todos estaban llevando ropas funerarias. El padre de Minakami salió de mi casa y se agachó profundamente hacia mí. No podía creerlo. La ropa negra del encargado de la tienda se había vuelto mi atuendo funerario. Por el momento en el que la madre de Minakami sacó el almuerzo, mi abuela se había fallecido. El rostro pacífico y durmiente de mi abuela estaba bajo un ropaje blanco. Había una procesión sin fin, pero más tarde incluso no podía más ocurrirseme alguna clase de profunda respuesta. Tal vez preocupado, la madre de Minakami me hizo que me fuera afuera para tomar un descanso. A la vez que caminé solo bajo el camino entre los cultivos de arroz, una mujer encorvada vino hacia aquí. Ella sin palabras agachó su cabeza cuando ella me vio. Toda la villa sabía que mi abuela había muerto. La residencia Oizumi probablemente también había sido contactada. Incluso cuando pensé de regreso sobre ello, no parecía como que Madame supiera que mi abuela estaba muriendo. Una vez que llegué al puente Yuroku, vi las verjas inundadas del río Nipasi. Pero cuando me di la vuelta lejos de ello, estaba mirando hacia la entradura del lago Inawashiro. Me incliné contra los raíles y lentamente saqué la regadera de pez dorado. Pero mira de cerca. ¡Mira, es un pez dorado! ¡No lo quiero! Oh. Te vi desde detrás. Minakami permaneció cerca de mí. La regadera todavía está aquí, ¿verdad? Tú sigues llevando tu uniforme. Es un pez dorado, ¿verdad? Se volvieron mis ropas funerarias, así que lo mantuve puesto. ¿No estaban molestos? No estaba feliz. Hoy, mañana, yo voy a ir a la chuzón. Estaban felices. Heredaré el negocio mañana. Habría sido gracioso si te gritaban aún así. ¡Hidro! Y además, no hay gente de mi familia tan corto temperamento. Eso era verdad. Si no lo fueran, tal chico sencillo y generoso no habría nacido. Minakami de repente tomó interés en mis manos. ¿Qué es eso? Oh, un conocido me lo dio. La abuela me dio uno como ese hace un largo tiempo. Solo estaba recordándolo un poco. Sin embargo, el pez dorado que ella me dio era de arcilla. Éramos pobres, así que no podíamos incluso afrontar juguetes. Eso es por lo que ella me mostraría ilusiones. Miles de regaderas de peces dorados nadarían a través del cielo. Se llenarían con agua del lago Inawashiro y harían que lloviera. Pero tan pronto como ese montón de arcillas se colocó en mis manos, la ilusión se había desvanecido. La abuela podría haber estado llamándome en aquel entonces. Y estando en la capital era todo una ilusión. La abuela podría haber hecho que todo se desvaneciera. Tama Mori. No. Quería disculparme con ella. Y ahora no puedo dar marcha atrás en el tiempo. Incluso si saltaba en un charco ahora mismo, no sería capaz de regresar hacia esta mañana. ¿Qué debería hacer desde aquí en adelante? No estaba seguro de si esta era la decisión correcta más. Esta lluvia probablemente terminaría en unos cuantos días más. No había una manera en la que podía salvarla también. O este era el desastre del Hashihime. Sígueme. ¿Ah? Minakami cruzó el puente Yuroku. Él retorció su paraguas y silenciosamente se dio la vuelta. Pero no era su sonrisa usual lo que me recibió. ¿Ok? Una vez que cruzamos el puente, podía haber una pequeña colina en adelante. ¿Ah? El pasaje de la montaña estaba húmedo con niebla. Después de que caminamos por un rato en silencio, me detuve en mis pasos y vi un altar. Este altar es tan nostálgico. Se me fue dicho que la familia Suizenji se encargaba de este lugar generación tras generación. Eso fue hace bastante tiempo. El edificio estaba corroído por la lluvia y podía ver dónde rastros habían sido cubiertos con más rastros. Debió de haber estado conectado al Hashihime de algún modo. Si ese era el caso, pensaba que era normal que estuviera abandonado. Había rezado aquí hace mucho tiempo sin siquiera saber por qué, pero siempre me llenaba con agotamiento. Minakami reventidamente entró dentro. También, dudosamente, monté las escaleras corroídas y fui tras él. El interior del altar estaba nítido y sin color. Incluso más allá adentro había una puerta oscura. Minakami se aproximó a esa puerta, él solo y gentilmente colocó su mano sobre ella. Mate a tu madre aquí. ¡Oh, damn! ¡Eso es bueno! Ella aceptó su destino y murió. Y aún así, hizo que su muerte no tuviera punto. Escuché sobre eso también. Minakami se dio la vuelta y retorció sus cejas como que había dicho algo increíble. ¿Tú no sientes nada sobre eso? ¿Por qué me estás preguntando algo tan asqueroso? ¡Más allá de tu... ¡Más allá de ti! ¡Oh, bien! ¡Vamos adelante! ¡Suficiente ya! ¡Voy a casa! ¡Más allá de ti! ¡Espera! Él agarró mi brazo, incluso a pesar de que traté de agitarlo. Aquellos ojos continuaron mirándome y me enfrenté a él tímidamente. Yo arruiné todo por ti. Si no hubiera estado por los alrededores, nada de esto habría sucedido. Sufrir, pero ¿estás diciendo que matar a alguien sin un segundo pensamiento es mejor que hacer a alguien sufrir? Esto podría sonar ser una manera terrible de decirlo, pero no te salvé por tu bien. ¡Fue por mí! Eso es por lo que no seré castigado esta vez, y no he pensado en matar a tu familia como compensación tampoco. Pero, si eso te hiciera sentir mejor, sería una historia diferente. No lo estoy diciendo para protegerme yo mismo. Te estoy diciendo que me mates aquí. ¡No! Pensaba que lo arreglaría por ti un día, pero yo... ¿Por qué estás tan encajado en mí? Yo... ¡Tú no tienes que decírmelo ahora! Le habría preguntado yo mismo, pero corté lo que él estaba a punto de decir. Solo no quería escuchar las crudas palabras que él pondría juntas. Normalmente Minakami entendería la clase de personalidad que tenía y callaría su boca como le pedí. Pero él silenciosamente comenzó a hablar. Tengo recuerdos de antes de que naciera. ¿Oh? ¿Desde antes de que él naciera? Era una mujer en ellos. Era un pez, un pájaro. Quizás un efecto secundario de eso, pero incluso ahora, temo a la oscuridad de vez en cuando. Justo como el sueño del feto de Kiyosaku, ¿eh? Sí. Tenía un presentimiento de que los fetos soñaban. En todos mis recuerdos, tú estabas ahí. Aquellas eran poderosas palabras. Se sentía como que me estaban empujando, así que no podía evitar mirar lejos. Si yo era un pez, tú también eras un pez. La siguiente cosa que supe es que estábamos permaneciendo en la parte baja de un río azul. ¡Hostia! La superficie del agua se eslizaba gentilmente a la vez que burbujas blancas de aire fluían hacia arriba. ¡Wow! Adoro estas escenas. Cuando abrí mi boca en shock, incluso mis pulmones se llenaron con agua. Pensaba que eran solo sueños. ¡Wow! Pero creo que la razón por la que los pájaros pueden volar sin nadie enseñándoles cómo, por qué los peces pueden formar grupos, incluso sin palabras, es porque los recuerdos llamados instintos se les son dados a través del agua, a través de fluidos, o incluso, quizá incluso a través de fluido amniótico. Imaginaos todo esto en puta animación. Sería putamente impresionante, la verdad. Tú dijiste que no tienes imaginación, pero tú eres todo un visionario. Cuando se trata sobre ti, mis pensamientos nunca se detienen. Es una historia extraña, ¿no es así? Adelante y ríete. No voy a reírme. Después de todo, tú has escuchado intencionadamente hacia todo lo que tenía que decir. Gracias. Gracias. Minakami sonrió en alivio, dejando soltar pequeñas burbujas de aire. Pero, hay muchas cosas que no entiendo. ¿Eso quiere decir que soy la reencarnación de tu amada? Para ponerlo simplemente. ¿Eso quiere decir que me conocías antes de que nos encontráramos en ese hospital? Ah. Sí. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Si te contaba la verdad, tú pensarías que estaba loco, ¿verdad? Bueno, eso sería normal, usualmente. Eso es por lo que estaba planeando nunca contártelo, como había hecho hasta ahora. Ah, la superficie del agua fue de repente agitada por balas de lluvia. Cuando me acerqué más hacia él, él gentilmente tocó mi mejilla y me liberó de su ilusión. Pero, ya me lo has contado. Quiero decir, por ejemplo, escribes tus pensamientos sobre libros en un cuaderno, ¿verdad? Tú podrías haber escrito todo tu elogio y admiración por mí ahí. Entonces, pretendiendo como que tú lo habías perdido de repente. Entonces, ¿tú podrías haberme lo dado? Hay bastantes maneras redundantes en las que podrías haberme lo contado. ¿Tú leíste mis cuadernos? Ah, lo hice. ¡Eh! ¡Sorry! No hay lugar para intimidad aquí. I'm so sorry. I'm so sorry. No hay lugar para intimidad aquí.